hola bienvenidos a la cocina sana de mariaje hoy vamos a preparar una sopa de tomate es un plato muy rico muy rápido de hacer muy fácil y muy barato primero es dos rebanadas de pan gorditas un par de deditos si es posible el pan que sea del día anterior imposibles y las vamos a hacer a cuadritos no demasiado pequeños así mirad y lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de aceite en una cacerola poquita cosa es simplemente para tostar los cuadritos de mira ya tenemos el aceite calentito le echamos el pan lo vamos a tostar se nos quede crujiente y cuando lo tengamos le echaremos el caldo el caldo da igual que sea casero como es este que es de pollo como que sea del que viene hecho bien de pollo bien de verduras o del que tengáis por casa siempre y cuando no sea de pescado evidentemente un caldo cualquiera ahora cuando tengamos el pan tostadito echaremos el caldo mirad ya tenemos el caldo el pan frito y doradito ahora le vamos a echar tomate frito lo podéis hacer vosotros el tomate pero vamos esta es la versión rápida le damos una vueltecita le damos una vueltecita con el pan basamos un poco de fuego y ahora mismo vamos a echar el caldo ponemos el caldo lo removemos todo bien y ahora cuando empiece a hervir le añadiremos los huevos crudos para que cuajen dentro de lo que es el caldo y ya tenemos el plato sea más rápido y más fácil es imposible y es un plato muy rico que os puede servir bien de primero o bien como plato único porque lo tiene todo tiene proteínas tiene hidratos y tiene vitaminas del tomate o sea que lo tiene prácticamente todo o sea que lo podéis tomar o bien como plato único o bien como primero ahora cuando empiece a hervir le echaremos los huevos mirad ya tenemos el caldo hirviendo le vamos a poner el huevo y el otro huevo tapamos y esperamos a que los huevos se cuajen dentro del caldo y ya está servimos de comer mirad ya se nos han cuajado los huevos mirad los veis pues sale esto ya está han tardado exactamente cuatro minutos apagamos el fuego servimos y a comer esto esta sopa hay que comerla calentita eh porque es un plato de invierno puro y duro lo mismo lo podéis comer de 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 a mediodía que por la noche nosotros nos lo vamos a comer para cenar porque aquí en valencia hoy hace un frío que no veas y esto por la noche calentito apetece un montón mirad ya tenemos nuestra sopa de tomate humeante y rica a punto para comer riquísima y rápida no me digáis rápida y más rápido es imposible y más fácil imposible y más barato también y bueno yo ya me despido hasta la próxima receta si os gustan nuestros vídeos y nuestra receta ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros al canal darle a me gusta al dedito arriba y compartir un besito para todos muchísimas gracias por estar ahí hasta la próxima receta chau